día 11 coronavirus challenge esto para que se queden en casa ríanse y compartan este vídeo pero todo dentro de la casa ok una señora le dice a un policía policía estoy preocupada mi marido salió hace tres días a comprar a bichuela y no ha vuelto qué hago dice el policía guandule muy buenas a todos día 12 coronavirus challenge el tema es una parejita muy romántica bailando en una fiesta pegadito y en eso sin querer a ella se le fue una plumita se le escapó uno hay y ella cuando siente ese dice dije ay perdón que quede entre nosotros dice el tipo se echa para atrás y se no no que circule pero habiendo borracho en un bar y entre un calvo a la barra y entonces los borrachos empiezan a reírse maldito calvo parece un rolón y y está después de un par de tragos le dice un borracho al otro y se dice ahora tú te para y va para allá y le doy un cocotazo y yo te voy a dar cien dólares hay coño a mí lo perdiste por palombo y se para y va donde el calvo y le dio su primer cocotazo y el tipo de volteo o para un coño y qué fue ese tipo miguel mi hermano de nuevo abrazo yo no me llamo miguel vete media y no me vuelvas a tomar si hay excusa me gusta igualito un amigo mío perdón se siente le dice el borracho le diste duro se le di duro dame cien más para que tú veas que los guas sona otra vez el maldito calvo el día dice mira se va en burujá y viene la policía déjamelo a mí para igual y va y el hombre se para segundo a ver que el calvo se voltea y dice pero y ahora dice el tipo dice miguel no me relajes ven y dame un abrazo a tu hermano del alma le dice el tipo mira yo lo que te voy a decir yo no soy miguel tú te vuelves a acercar a mí nos vamos a matar como dos perros aquí me la comí dame 500 le dice mira ya si es verdad que el tipo se va a poner violento y amanecemos preso cállate déjamelo a mí para el lobo y el calvo estaba tan harto que se paró y se fue del otro lado de la barra para que el tipo no lo molestara más ahí va el borracho atrás del calvo atrás del otro lado de la barra se le puso atrás y le dio la tercera vez y el hombre ya se voltea para matarse a trompago el borracho y le dice el borracho coño miguel del otro lado hay un tipo igual día 14 coronavirus challenge y este es uno cruel pero me encanta dice le dice un tipo a otro se encuentran hace mucho y dice oh mano y tú qué de ti cuánto tiempo a qué te dedicas dice el tipo yo soy traficante de órganos dice el tipo ya tú no tienes corazón dice no pero me llegan el martes día 15 coronavirus challenge esta es una una muchacha que está en el metro en el metro y está parada agarrada del tubo así y entonces viene un señor y se le pega por atrás con una pistola si le pega la pistola y mirando para los lados y le dice cuidadito cuidadito actúa como si me conoce y la mujer agarrada del tubo le dice ojo se dime a ver y tú atracando como siempre día 16 coronavirus challenge un borracho va a buscar trabajo entonces estaban ofreciendo trabajo de leñador un tipo que falla cortar árboles y entonces le preguntan al primero cuál es su experiencia es el tipo un niño trabaje en el amazonas ocho años cortando árboles mucha experiencia muy bien dice el segundo y si yo trabaje en el norte de canadá muchos años cortando árboles allí en el frío tengo un brazo muy fuerte un gran dominio con el hacha y le dicen al tercero estaba borracho un borracho dice a ver cuál es su experiencia dice el borracho yo fui leñador en el sahara el tipo lo migla el sahara pero mi hermano el de sahara es un desierto ahí no hay árboles dice el borracho eso es ahora día 17 coronavirus challenge tengo que moverme así me voy a echar un chismás para atrás pero este es una cucaracha que se encuentra con otra estaba haciendo la cucaracha y dice dice y la otra se pone al lado y comienza a decir que oh y qué es eso break dance y dice la otra no bye go